Hola mis queridos cocineros, yo soy Lina Jordan y una vez estoy más aquí. Hoy realizaremos un frappuccino de Oreo, así que empecemos con esta cosita rica. Para preparar esta deliciosa receta necesitaremos 2 cucharadas de café, 1 taza de crema de leche, 500 ml de leche, 3 tazas de hielo, 12 galletas de chocolate, 10 para el frappuccino y 2 para decorar, 4 cucharadas de chocolate líquido, 3 cucharadas de azúcar, 1 cucharada de esencia de vainilla y 1 cucharadita de canela molida. Después de tener todos los ingredientes empecemos con la preparación. En una licuadora que pueda picar hielo agregamos las 3 tazas de hielo, los 500 ml de leche, 2 cucharadas de café, 3 cucharadas de azúcar, 10 galletas de chocolate, 1 cucharadita de esencia de vainilla, 1 cucharadita de canela y las 4 cucharadas de chocolate líquido. 12 Licuar durante 30 segundos o hasta que se triture el hielo. Servir en un vaso largo. Y voilà, así queda nuestro frappuccino de galletas Oreo. 13 y así es como terminamos nuestro rico frappuccino nos vemos en otra preparación